Buenos días. Viene el último partido con San Simón. ¿Qué balance hace usted de este torneo del Inca que lastimosamente no permitió jugar al final? Siento que este fue un torneo un poco injusto con nosotros. Siento que crecimos tener muchos más puntos de lo que sacamos. Y eso más que no es una conclusión basada en análisis, ¿no? En análisis de que en todos los partidos que hemos jugado, hasta el partido con Aburich y Chichiglayo, tuvimos más situaciones. Hay un tema que también debemos corregir dentro de ese análisis, que es la dificilidad del equipo. Y que vuelvo a repetir, no es un tema que es una responsabilidad mía, porque yo tengo que tener la... Yo tengo que ser el que a través de la semana le entrega al jugador la posibilidad de... A través de los entrenamientos de buscar esa efectividad a la hora de jugar un partido. Jorge, buenos días. Para el inicio de la apertura, ¿qué debe mejorar el equipo? Y si en la segunda mitad del año usted plantea traer algunos nuevos jugadores. No, nosotros estamos conformes con el plantel. El plantel, en los partidos que ha jugado, nosotros siempre pedimos intensidad en el juego y esa entrega de cada jugador ha existido. Y nosotros, bueno, hace cuatro meses empezamos. La idea es generar e implantar un modelo de juego. Y quizás dentro del objetivo que teníamos que llegar a la final y no lo hemos conseguido, la satisfacción es que uno desde el lado del técnico va viendo que el jugador entiende los movimientos, sabe jugar en este tipo. Con Paranaense el sistema de rival nos hacía jugar con línea de tres y después del inicio del torneo enfrentamos muchos equipos que nos hacían jugar con línea de tres. Y la línea de cuatro la fuimos implantando, ¿no? Y finalmente hoy el equipo maneja muy bien los dos sistemas, maneja muy bien los relevos en los dos sistemas y a partir de cada sistema hay una afectación de juego diferente que también la está aplicando. Entonces eso es un salientador y es algo que da satisfacción de ver que el equipo va creciendo en eficiencia y solidez a la hora de elaborar, a la hora de estudiar. Profesor, una consulta dentro de ese análisis del equipo de Sporting Vistar, ¿qué nos puede decir el equipo de reserva? El equipo de reserva, dentro de la idea del proyecto, está la idea de una interrelación entre reserva y fútbol profesional que hoy existe en forma importante y no solo con reserva, sino con inferiores, con 18, otras categorías. La reserva tiene una interrelación importante con Primera. Atrás de esta buena comunicación hay jugadores, muchos jugadores que bajan a una reserva que son un proyecto directo para el primer equipo y que tienen igual en reserva y juegan y eso los hace seguir creciendo. Entonces ese punto entre fútbol juvenil y fútbol profesional que es la reserva se está cumpliendo en el club a través de una buena interrelación que hay y por eso hay una mezcla de jugadores de Primera con jugadores juveniles que sienten que hay un mismo mensaje y por eso en la cancha lo hacen con total seriedad, una gran capacidad al poder juntar estas piezas y llevarlas al campo de juego. Y para nosotros significó seguimientos de chicos que llegan de juveniles, más los nuestros que están entrenando y que bajan la reserva, sumado a un trabajo de selectivo que nosotros hacemos todos los días jueves, donde también se amalgaman esos jugadores jóvenes que lo que buscan es a futuro ser la base del plantel profesional, ¿no? El proyecto de cristales que a futuro haya muchos plantelados en Primera y sea un equipo celeste desde sus raíces. Yo creo que para el domingo, si no es el último partido del torneo corto de esta rubrica, se va a utilizar a todos porque hasta lo sabemos, no hay un descanso, ¿no? Para el plantel, no digo comando técnico, yo creo que así trabaja, ¿no? No me da descanso, no. Nada, el plantel sí. Como asume este partido contra Simón, ¿no? Sabiendo que ya no hay mucho que pelear, te respeta a dar la oportunidad a jugadores que están en torno de reservas, sabiendo que tienen este último partido como universitario, ¿no? Sí. Como yo simplemente comenté, ¿no? La decencia del fútbol es ganar y este partido con San Simón es un partido que lo vamos a plantear como todos, ¿no? Pero con la particularidad quizás, sí, que queremos, quizás, hacer algún debut de un juvenil y hacer un mix, darle, quizás, recuperación a algunos jugadores que vienen con cargas importantes, como el caso de Lobatón, que en esta última parte del torneo estuve haciendo un esfuerzo importante y otros muchachos también que están bajo la... El Chote también es un jugador que nos juegue por este tema y, bueno, la idea es poder dar minutos a juveniles que vienen haciendo una buena tarea y es probable que estén desde el arranque en este partido. Grosso, ¿cómo está? Buenos días. Viendo, escuchando sus palabras, los ferias a que seguramente merecieron más de lo que obtuvieron en la Copa del Inca, seguramente es el mismo análisis en la Copa Libertadores ante Paranaense, viendo dos de los objetivos que imagino que tenían tres trazados, la Libertadores, Copa del Inca y la apertura, con los dos ya sin ninguna chance, con los dos frustrados, ¿se siente usted así, frustrado por estos dos primeros o...? No, no, no. Bueno, pero el resultado sí. El resultado, como yo siempre les comento, ¿no? En el fútbol ganar es algo, es un sentimiento, ¿no? Es algo que va en la sangre. Yo siento que acá hay un proceso, hay un proyecto. La idea es construir un plantel que en algún momento le dé solidez, una solidez importante dentro del fútbol local y que sea un equipo que tenga pretensiones en el fútbol internacional. Yo siento que ese proyecto no se construye en dos meses, en tres meses, en cuatro meses. Es un proyecto importante donde ahí participan jugadores, participa el cuerpo técnico, participa la dirigencia. Y en el armado de ese proyecto hay que ver qué piezas encajan justo en lo que uno pretende, ¿no? El balance que yo hago de estos cuatro meses es positivo porque siento que las piezas que hay en cristal, en su mayoría son buenas. Entonces, de cara a lo que viene, siento que se puede llegar a ese objetivo. Es un plantel muy sólido. Acá hay un crecimiento paralelo de juveniles, que nosotros tenemos una expectativa importante en la cual estamos trabajando en ese trabajo de selectivo todas las semanas para darle una adicional y mejorarlos. Y también uno hace un análisis futbolístico, ¿no? Y a veces, bueno, uno se puede tener en el resultado nada más o puede analizar si realmente este equipo, más allá de la victoria o la derrota, tiene futuro. Pero bueno, yo siento que mientras el equipo muestre y entregue lo que entrega y esté siempre ahí, y esté siempre ahí peleando, es un equipo que va a dar esperanza a cualquiera del gobierno suspectivo. Profesor, ¿no? Profesor, ¿admás de Ávila hay otro sentido? Quizás, Paolo, no hay... Sí, Paolo está un poquito sentido. El entendón de Aquiles es un poquito sentido. Está... también Peñi, un poquitito sentido de la rodilla. Pero bueno, vamos a ver si los guerreros se recuperan. Y listo ahí es. Algunos ya, por prevención, vamos a directamente no utilizarlos para... para que puedan regresar bien de su descanso y arrancarle de gran gran temporada. Profesor, ¿podrán contar con Cheput y directamente con el Izamón para la apertura del Cláusula? Sí. Renzo está bien. Está evolucionando mucho. Y el Izamón, esta semana, hoy empezó a... ayer ya empezó a trabajar con el grupo. Está... midiendo un poquito que... la seguridad del sentido serviente este... monopolista que tiene. La idea es que el jueves... el jueves ya haga fútbol con el plantel, a ver si se termina... de tener esa seguridad para... para ver si lo podamos contar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!